Muy emocionante, no pensábamos que iba a tener tanta repercusión. Nosotros, esto es un proceso, somos demasiadas, pero llegamos a un acuerdo en lo que queríamos representar. Entonces hicimos como una especie de votación y optamos todas por el mate. Es como que es nuestra tradición. Entonces decidimos hacer como lo representamos. Estamos, esto participamos todas, somos cerca de 60, así que participamos todas. El mural que vamos a mostrar nosotros es bastante grande y representa los orígenes. O sea, usted lo podrá observar, tiene el mate en los costados. En el centro trabajamos y nos dividimos en equipo. En el centro se trabajó sobre vidrio, venecita, todo eso lo que representaría la hierba mate. Y en el centro, más el centro, el agua, que es lo del mate, más las bombillas y los mates. Eso es lo que más queríamos representar nosotros y estaba con que en sí fuimos a votación hasta para ponerle el nombre. Estábamos bebiendo la selva, varios, en definitiva el último ya ni me acuerdo cómo se llama. No hemos decidido todavía bien qué nombre le vamos a poner. Pero bueno, es lo que nosotros queremos representar y lo importante es que es en nuestra ciudad y viene gente de todos lados, de Bahía Blanca, de Mendoza, de Córdoba, de San Luis, de todos lados. Son como 18 talleres y bueno, estamos muy felices por eso. Vamos a ver, nosotros por supuesto, apelamos que estemos bien representadas, pero nosotros no vamos a participar en los premios, por supuesto, porque nosotros somos las que organizamos el taller. ¡Gracias!